Y les voy a presentar ahora a una mujer, ella es terapista de lenguaje, empresaria también, muy exitosa, estuvo en el mundo de las bolsas, las carteras, un mundo un poco familiar para nosotras, creativa, diseñadora además, actualmente pues también ha incursionado bastante dentro del mundo de las terapias alternativas, es una numeróloga fabulosa además, como les decía terapeuta también y está muy enfocada en ayudar a las personas a que entendamos cuál es esa razón emocional de nuestras enfermedades, por qué padecemos de esto, qué emocional tiene detrás mi enfermedad o mi padecimiento, mi dolor, mi dolencia, lo que sea. Y además les quiero comentar que hace un par de años más o menos fue diagnosticada de cáncer en el seno y ahora ya se puede decir sobreviviente de cáncer, le damos un fuerte aplauso a María Sábez, por favor. María, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias Tuti, muy bien, buenas noches a todos y todas, bienvenidos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. María, voy a ir directo al punto. Después de una vida muy bonita, seguramente una infancia muy feliz, una familia hermosa que tengo la oportunidad de conocer además, y te dan ese diagnóstico, ¿qué se siente? ¿qué pasa en tu corazón? Muy fuerte Tuti, creo que en el momento de darme el diagnóstico, mi familia maravillosa, mis hermanos se ocuparon de darlo en mi casa. Yo tenía que ir donde mi oncólogo, que también está aquí presente, mi maravilloso oncólogo, pero ellos se tomaron la molestia de tener y hablar con el doctor antes y darme este diagnóstico en la casa. Entonces estaba con mi hija pequeña y de repente empezaron a entrar todos, hasta mi hermana que yo en El Salvador llegó y dije, ¿qué pasa? Y se reunieron, nos sentamos en la sala y yo les vi la cara, todos estaban demagrados, con los ojos hinchados, dije, ¿qué pasa? Y mi hermana mayor me agarra la mano y me dice, mi hermana sí es cáncer. Recuerdo el momento que mi hija pequeña, que en ese entonces tenía 14 años, hizo un gesto como, o sea, fue una sorpresa y yo vi a todos con los ojos hinchados, entonces entendí por qué era, tenían tres horas de estar llorando juntos, preparándose para irme a dar el diagnóstico. ¿Cuál fue mi reacción? Realmente decirles, perdonen, pero aquí vamos a sobrevivir a esto, yo voy a hacerle frente a todo lo que tenga que hacerle frente, a las quimioterapias, a todo, y así que no quiero ver caras tristes. Entonces todos empezaron a sonreír y dicen, bueno, la que nos tiene que dar la terapia aquí sos tú, y todavía bromeando le dije, ¿ya comieron? Si no, a todos les doy pecho. Entonces fue como romper ese hielo de llanto, de preocupación, de miedo. Y realmente pues, entraron mi hijo, mi hijo mayor no estaba ahí, no quería bajar, cuando todos se fueron, él bajó y me dijo, no les creas, están mintiendo. Tenemos días de estar rezándole a la Virgen, y realmente teníamos la estatua de la Virgen de Guadalupe enfrente, con la radiografía, con una vela, y me dijo la Virgen, no, no nos va a hacer esto. Entonces le dije, mi vida, ok, ok, o sea, dije, lo voy a dejar en esta creencia, porque realmente fue una total negación para él. Y empezó el camino, pues. Empezó el camino, exámenes, unos par de años antes había muerto mi cuñado, el esposo de mi hermana, de cáncer, y yo decía, que terrible, y me sentía muy impactada, y decía, a mí si me da esto, yo tomo un recumín, porque no sé cómo hacerle frente, ni emocionalmente, ni económicamente, quimioterapia, es carísimo. Y en ese momento me encontraba en un papel de esos, ¿verdad? viviendo algo muy, muy complicado, yo fumaba. En ese momento agarré los cigarros, ese mismo día del diagnóstico, los rompí y dije, no, no vuelvo a fumar. En primer lugar, era una de las causas de cáncer en el seno, ¿no? Y segundo lugar, creo que fue la más fuerte, es que no iba a poder yo enfrentar las quimioterapias, si no podía dominar un pinche cigarro, perdón que lo diga así, pero, o sea, tenía años de fumar, y si seguía fumando, no iba a poderlo enfrentar. Entonces, rompí el cigarro, al día siguiente fuimos a la clínica del doctor, ya nos explicó cuál iba a ser el tratamiento, ¿puedo tomar agua? Perdón, estas son las pastillas que eliminan las hormonas y se me seca la boca. No hay problema, tú sigues hablando, debe ser. Bueno, entonces fuimos donde el doctor nos explicó, fuimos con mis hermanos, mis papás no los hicimos enterar hasta el día de hoy, mi mamá me miraba pelona y me decía, mi hija linda, segura que no es cáncer, no mamá, le decía yo, es antibiótico el tratamiento, permiso. No hay ningún problema. Algo, y aprovecho para seguir un poquito con la historia, María, porque sigue tu historia, sigue tu tratamiento, es extensa, yo sé, y llega un punto en el que te dan una mala noticia. Así es, pues me dicen que aparte del protocolo que eran 12 quimioterapias y 32 radioterapias, era necesario, pues, quitar radicalmente el pecho derecho, ya que el tumor, pues, llegó a medir alrededor de 20 centímetros de diámetro, era, bueno, como es el sapo de la pedrada. Entonces, era un tumor muy grande. Y entonces, fue necesario quitar el pecho después de las primeras seis quimioterapias. ¿Cómo enfrentaste esto, María? Quiero decir, a muchas mujeres, porque subimos de peso, porque nos cortamos el pelo, porque usamos pantalones, por muchísimas razones, decimos o creemos o pensamos que perdemos nuestra feminidad. Sin embargo, algo tan nuestro de mujeres, como nuestros pechos, como que es un símbolo muy fuerte de la feminidad. ¿Cómo te afectó? ¿Qué pensaste? Claro, afectó muy muchísimo. Al principio, yo estaba muy concentrada en todo el proceso. O sea, yo decidí estar concentrada en las quimioterapias, en todo. O sea, pero había gente, debo decir que mis quimioterapias fueron hechas en el IGS, que fue lo mejor que me pudo haber pasado. No hubiera querido estar en una clínica privada, solita. O sea, ver a toda la gente, esa vivencia de ver cosas incluso peores que en mi caso, tumores de este tamaño, en la cabeza enorme. Pues debo decir que eso fue para mí inspirador, lindo, al principio fue duro, no querían entrar. Pero enfrentar la operación fue un camino a descubrir, por ejemplo, la inspiración de las Amazonas. No sé si ustedes saben, las Amazonas, son mujeres que desde pequeñitas, desde que nacen, les quitan su pecho, exactamente el derecho, como fue el mío afectado. ¿Para qué les quitan el pecho? ¿Para qué se los queman? ¿Por qué dejan que no se desarrolle el pecho? Porque cuando a uno le quitan el pecho, se desarrolla más el brazo derecho, es más, mi brazo derecho está bien ponchado. Entonces, ellas eran excelentes guerreras y por eso me acompaña mi punta de flecha. ¿Por qué? Porque a través de conocer las Amazonas fue mi inspiración de encontrar mi guerrera interior, mi fortaleza interior. Fue impresionante y debo contar que estoy ya a punto de terminar un libro acerca de esto, y lo quiero presentar contigo, Tuti, en un futuro. Para inspirar a otras mujeres a encontrar cuál fue el motivo, por qué nos pasó esto. Lo que más me impresionó en todo este camino fue el darme cuenta que yo había cerrado mi capacidad de amar. ¿Por qué? Porque había amamantado tantos proyectos, tantas personas, que agoté mi capacidad de amar. Me olvidé de mí misma. Como han dicho otras compañeras aquí, lo importante es encontrar el amor de uno. Y ese fue, y empecé el camino a descubrir, debo decir que mi familia fue vital. Sin ellos no hubiera podido ser posible. Sin mi grupo amoroso de amigos que están presentes aquí todos, me ayudaron en terapias alternativas, horas de oración, horas de visualización, visualizar cómo cada quimioterapia, cada gota que entraba, yo veía cómo reducía el tumor, y realmente el resultado era que el tumor se redujo considerablemente. De 20 centímetros antes de la operación se redujo a 4 centímetros. Un gran resultado. Luego la patología, enfrentarse a la patología después de quitar el pecho. ¿Cuál era el origen del cáncer? Si había tomado ganglios, afortunadamente ningún ganglio. ¿Sigo con el agua? Al mismo tiempo, de este camino tan difícil, mi papá tuvo un desgaste de salud, él nunca se enteró, él era médico, pero ya estaba muy anciano, 85 años, y tenía un poco ya de demencia. Me miraba y me miraba el pañuelo en la cabeza, pero nunca lo supo. Él murió, que fue algo muy difícil. Él murió y a los tres días yo estaba enfrentando mi quinta quimioterapia. Fue la mejor, porque yo sé que estaba él conmigo. A partir de eso, todavía tomó más fuerza mi lucha, mi inspiración, mi familia, mis hijos. No dejaron sufrir ni un momento, aunque estaban sufriendo, se les movió el piso. Desde la primera quimioterapia que yo empecé con el malestar, que siento uno que está intoxicado al día siguiente, me dice mi hija, me estaba haciendo cariño, mi hija mayor, y le digo, bueno, me voy a bañar, ¿a dónde vas? Me dijo, a trabajar. ¿Cómo así? Me dice, sí, a trabajar. Pero si estás mareada, con náusea, estás pálida, no importa. Ayúdame a levantarme nada más y acompáñame a bañarme, porque me temblaba todo. Creo que ese momento fue la decisión de lucha más fuerte, porque dije, si yo me dejo vencer por esto, o sea, yo me quedo acá. Entonces, me fui a trabajar. Tenía mucho apoyo con Rosario, que está aquí presente, y con mis compañeros, en trabajar, a darle a mis pacientes, a darle a las personas la parte emocional que ellos necesitaban. Y debo de decir que ahora soy un experto en las emociones que provocan estas enfermedades, ayudarlos. Algo que María me contó, les quiero compartir, amigos, que me dice en el momento en el que yo iba a cirugía, yo iba con una sonrisa, el día que le iban a quitar un pecho, ella iba con una sonrisa. Así es. Compartimos por qué. ¿Cómo es esto? Posible, además. Ok. Iba con una sonrisa, Tuti, porque llegué a agradecerle al cáncer. Entonces, le hablé a mi tumor y le dije, bueno, aquí se acabó nuestro camino juntos. Ya aprendí de ti. Aprendí a quererme. Ya aprendí a lo que viniste a mi vida. Aprendí a moderar la entrega a los demás y pensar en mí. Entonces, te estoy despidiendo con amor. Despedí mi tumor. Le di la bienvenida a todas mis quimioterapias. Bendije cada una de las personas, las enfermeras, los médicos. Todo el tiempo lo agradecí y fue bendecido. Creo que eso es muy importante. Entonces, realmente, otro dato muy interesante fue que a mí me dijeron que, al quitarle a uno el pecho, era terrible porque iba a tener que empezar a hacer este ejercicio. Yo dije, pero si yo soy hiperactiva, ¿qué voy a hacer yo haciendo la manita así? Entonces, salí de la operación, estaba mi familia a las tres horas ahí y cuando yo vi las caras, dije, bueno, María, a bailar, pues, la macarena. Empiezo yo con el brazo así. Entonces, en todo el Ix me conocían como la macarena. La macarena. Porque, de verdad, yo estaba demostrando que no era cierto. Viví mi propio proceso. Mucha gente me decía, ay, mamita linda, va a ver cuando se le caiga el pelo. Ay, de eso sí va, no se va a poder levantar. Me canso, decía, sí me levanto. Ay, mamita, cuando le quiten el pecho, ahí sí va a dejar de sentirse mujer. Y realmente creo que ha sido una de las cosas que más me ha costado sobreponerme. Ahora amo mi cicatriz. También fue una operación rebelde. Se abría, me tuvieron que operar cinco veces más. Sí, porque había una parte, la cicatriz era enorme. Y había una parte que se volvía a abrir. Operaban, jalaban más y volvían a cerrar. Se volvía a abrir a los dos días. Era frustrante. O sea, mis hermanos cuando yo los llamaba, creo que estaban aterrados. Ya se habría otra vez. La herida. Entonces, realmente, la última operación, la hizo la esposa del doctor Ramón, con él. Fue una cirugía casi plástica, un injerto. A los tres días se cayó el injerto. Pero quedó una uña, quedó una uñita. Y dije, que se quede ya abierto. O sea, que salga todo el tiempo líquido linfático ahí. A los tres días cerró. O sea, creció esa uñita. Y ahí empezó a rellenar la herida. Y ahí sanó. Ahora me acerco a una posible reconstrucción. A ver qué pueden hacer los cirujanos. Porque hay cinco diferentes cicatrices en el mismo lugar. Pero he aprendido a que mi feminidad no está contenida en un pecho. Me ha costado. Porque me ha costado verme, irme tocando al principio. No podía verme. Al fin puse un espejo y fue fuerte. Y empecé a decretar. Me amo, me acepto, quiero mi herida. Gracias a ti aprendí a encontrarme, a amarme. Eso fue. Son lecciones. Definitivamente. Lecciones de situaciones dolorosas. Así es. Lecciones que se van aprendiendo. María, tu frase es, al hierro para forjarlo, lo meten en agua helada. El hierro gime, se queja y parece que llorara. Pero después se convierte en martillo y espada. Es de Facundo Cabral. Así es. Así es, Facundo Cabral. Tuvo cáncer en el colon, lo venció. Y es un principio de los metales de lo que él habla, la resiliencia. Y creo que vino a morir a un país resiliente. O sea, increíble, ¿no? El principio de la resiliencia es transformar la adversidad, transformar las experiencias más difíciles en fortalezas, en desafíos, en oportunidades de crecer. Entonces, esa frase, para mí la resiliencia es algo muy importante y creo que nosotros somos un país resiliente. ¿Por qué? Porque estamos bajo violencia, bajo muchas cosas negativas, sin embargo, somos creativos, tenemos ideas, tenemos amor. Aquí hay un público maravilloso, dando luz a una persona como Tuti, que como se dijo al principio, es luz. Entonces, somos un país verdaderamente resiliente y sintámonos orgullosos de ello. Vamos a la salita, María, por favor. Mi agua, Tuti. El agua. Ahí hay más igual. Gracias. Me parece interesante como algo físico, lo podemos transformar nosotros en algo que estamos viviendo, algo emocional, algo que aprendemos a que no nos están derrotando, que nadie ni nada nos destruye. Nosotros decidimos darle ese poder de destrucción o no, incluso algo que literalmente te pudo haber destruido, María. Así es, correcto. O sea, todo el mundo siempre ha tomado el cáncer como una cuestión de, bueno, te vas a morir, ¿sí? Entonces, creo que es una oportunidad. Dicen, es una enfermedad terminal, la verdad es que todos somos terminales, ¿no? Y en este país, pues, o sea, mucha gente de cuando yo empecé este proceso han muerto de otras cosas, pues, de enfermedades o violencia, gente que yo he conocido. Y que me decían, ay, nunca me gustó que me miraran con cara de pobrecita, sino que realmente vieran la fortaleza, la guerrera, la fuerza interior, transmitir ese coraje. Esa era y fue y es mi misión incluso con mis hijos, transmitirles a ellos ese coraje, esa fuerza, realmente ser una luchadora incansable. María, vamos con tus cinco puntos. El primero, ten en tu mente y en tu corazón la intención de dar y ayudar a otros, pero no como mandato, sino desde tu amor. Así es, Tuti. Creo que es parte de lo que ahora estoy haciendo, como tú mencionaste antes, tuve una empresa muy exitosa. Creo que fue parte también de caer con esta enfermedad, pero estoy feliz con lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque estoy sirviendo, pero desde el amor, recuperando el amor por mí misma. Por eso digo, dar desde el amor, no desgastarnos, saber cuál es el punto en que uno ya está cargando a otros. Eso es importante. Muy importante. Tenernos lástima o sentirnos víctimas es como una ponchadura en el alma, drena la energía y nos debilita, es inútil, siempre elegante ante la adversidad. Realmente, 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 esa es una frase que a mí me ha encantado, o sea, de todo hay que salir elegante, o sea, elegante. Realmente, el ser víctima, a que nos conduce, a que sientan lástima, jamás quisiera que nadie sintiera lástima de mí. Qué es lo que pasa con una persona que se siente víctima, es una persona que está castigando a los demás. Al ponerte tú de víctima, estás castigando a otro ser, queriendo que te ponga atención y queriendo como dañarle, o hay pobre yo, o me quedo y atiéndame, o vomito con la no. O sea, es de darle con fuerza y no ponernos en ese papel, sino que elegante ante la adversidad. Me gustó. Eso está para usarlo, ¿no? Tercer punto. No temas a la expresión del llanto o del dolor, no acumules o te aguantes las lágrimas. Estas son todo un lenguaje. Así es, Tuti, creo que nosotras dos sabemos de eso, ¿no? O sea, manifestar emoción, manifestar tristeza, incluso se llora de emoción, es todo un lenguaje. Retener las lágrimas no es bueno, no se enferma. Siguiente. Aceptarnos como somos, estando en contacto con nuestro verdadero y profundo yo, es un aprendizaje importante y necesario. Así es, Tuti, a mí me ha costado aceptarme sin un pecho, me ha costado incluso aceptarme porque tengo sobrepeso, como pueden ver, pero siempre elegante. El sobrepeso, ¿de qué viene? Y el doctor aquí me apoya. O sea, tengo terapia que inhibe hormonas, las pastillas, pero también hay una inyección que ordenaron porque al final las radioterapias ya no las hicieron, porque como no cerraba la herida, iba a ser dramático hacer radioterapia. Entonces, es una manera de proteger esta inyección, lo que hace es inhibir todas las funciones glandulares, ¿sí? Entonces, no hay una redistribución de la grasa. Estoy intentando porque siempre he sido rebelde y me gusta como decir, no, sí puedo. Entonces, he bajado unas cinco libras ahorita y voy a seguir. Entonces, es querernos. O sea, me quiero, me quiero como soy, sin pecho, con sobrepeso, pero me amo así. Cambiar el concepto de culpa por el de responsabilidad. La culpa hace daño y paraliza, atormenta. La responsabilidad es un camino de crecimiento. Así es, Tuti. Es muy diferente decir, yo fui responsable, yo me enfermé, porque uno elige, uno elige con las emociones, uno se enferma. Por ejemplo, el diabético, ¿cuál es el pensamiento que maneja? Le me falta dulzura en mi vida. Entonces, el páncreas se encarga de crearle la dulzura que le hace falta. Entonces, nosotros elegimos nuestros sentimientos, las emociones, lo que vamos a vivir. Bueno, les pido un aplauso para María. Gracias a ustedes.